El ministro de Salud, conjuntamente con el ministro de Obras Públicas, informaron que el municipio paseño de Patacamaya está aislado tras el deceso de una persona con coronavirus. El alcalde de Patacamaya se comprometió a fumigar calles, plazas y avenidas y anunció que cerrarán caminos a Patacamaya. Tenemos para una cuarentena total desde esta jornada. Siete total de la aduana de Patacamaya mientras que dure estos problemas de enfermedad. Se realizarán el abastecimiento de alimentos los días jueves en la feria más conocida dentro del municipio. Se realizó un bloqueo epidemiológico para tratar de captar mayor cantidad de contactos y evitar que la pandemia se difunda en otras comunidades.